Johan Vásquez será el competidor número uno del Chucky Lozano en la Serie A. ¿A qué equipo se irá este crack que la pudo romper toda? Mis brothers, saltó el charco, pasó de México directamente a Italia. Mis brothers, no van a poder creer el equipo increíble que lo tiene, ya lo deben saber, pero vamos a hablar del valor de este crack, cuánto pagan por él, se va primero a préstamo, cuál es la condición número uno, lo tienen que comprar, dónde terminará, los Pumas ya armaron absolutamente todo el circo. Si alguna vez pensaron cuánto hay que insistir e insistir para conseguir algo, miren lo que hicieron con Edson Álvarez, a este crack que no lo paran de buscar, pero brothers, no se dan por vencidos, así que, ¿quién es el que lo tenía? Sí, ahí hablamos de alguien de Francia que lo quería. ¿Quiénes lo querían? Sí, algo de eso saben, así que hablaremos de ese crack. ¿Y lo último que hay del Chucky Lozano? ¿Por qué era que iba a estar en los amistosos? Bueno, al parecer llegó a Italia y le dijeron, no Chucky, estarás un tiempito guardado, ¿por cuánto tiempo será? ¿Qué pasó en su rostro? ¿Qué pasó? ¿Sabían que le hicieron una reconstrucción de ceja? Bueno, ahora hablaremos de todo esto en este increíble video. Yo soy Pehuen Milizenda, arranquemos de una vez. Brothers, si ustedes creen que le han rogado mucho a una chava o a una mujer que les gustaba mucho para que salga con ustedes, no hombre, espérense a ver lo que el club europeo sigue haciendo para conquistar a Edson Álvarez. Seguro hace unos meses se enteraron que el State Renais de la Ligue 1 de Francia puso sobre la mesa del Ajax una oferta tentadora para hacerse de los servicios del Machin. En ese momento los directivos no quedaron muy convencidos y rechazaron la oferta. El Ajax lo tiene claro, Edson Álvarez es un jugador muy importante por su calidad y versatilidad, así que no saldrá, a menos que caiga una oferta mucho, mucho más convincente. Ustedes se entienden, brothers, hablamos de dinerillo, pero ahí viene lo bueno. En Francia no quedaron muy satisfechos con la respuesta del Ajax y dijeron, ah, no me lo quieres vender, ahí te va de nuevo el ofertón. Y tómalo, hermano, le soltaron una nueva oferta millonaria para por fin poder fichar al mexicano. La primera oferta fue de 18 millones, según lo reportado por el periodista Mike Bergwijk de Telegraph. El club francés no da su brazo a torcer y no se da por vencido, así que ofertó nuevamente un cheque que incluye 2 millones a la oferta inicial, lo que suma 20 millones de euros. El cuarto mejor jugador más valioso de México en la actualidad llegó a Amsterdam por 15 millones de euros. Al día de hoy, su valor es de 14 millones. Su paso por Holanda ha tenido altas y bajas. Incluso llegó un momento en el que bajó drásticamente su valor a 8 millones. Hoy en día, el Machin ha alcanzado su valor máximo desde su llegada a Europa en menos de un año. Así que el Ajax quizá por eso se esté poniendo fresa y esté esperando el momento correcto. Pues, de tener una temporada como la anterior, Edson aumentaría considerablemente su valor. ¿El Ajax aceptará la oferta? ¿Ustedes qué harían? ¿Lo venden o siguen sembrando su minita de oro? Bueno, a ver, ahí se las dejo. ¿Otro mexicano que también pasa por un buen momento? ¡Hombre! ¿Qué digo bueno? ¡Buenísimo! Es Johan Vásquez. Este chamaco que defendió la camiseta del Tri en Tokio 2020 llegará a Europa. Sí, 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 sí. Este muchacho lo logró. ¡El crack lo logró! Consolidarse en el torneo internacional y brincar el charco. Recientemente salió información de que los Pumas, su actual club, llegaron a un acuerdo con el Genua de la Serie A para que se lleven a préstamo la joya mexicana en esta temporada. Pero con una condición. En la siguiente temporada tienen que comprarlo sí o sí. El costo de este crack será de 3.5 millones de dólares. Así que todo listo, brothers. Tendremos otro mexicano en Europa. ¡Qué emoción! Uno más para que esté en el canal. Y antes que digan, uy no, pues ni va a jugar, bla 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 bla, les traigo noticias, brothers. Al mexicano le aseguran la titularidad en el Genua, así que preparen sus alarmas porque debuta en el partido inaugural de la Serie A frente al Inter de Milan. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tranquilo su debut, eh! El sábado 21 de agosto a las 11.30 hora de México. Una semana después le tocará medirse contra el Napoli del Chucky Lozano. Pero ¿qué creen? El muñeco no jugará este partido, así que el enfrentamiento entre mexicanos tendrá que esperarse hasta el 15 de mayo del 2022. Aunque sé que aún faltan detalles para oficializar su llegada, todo parece indicar que será cuestión de horas. Ya que andamos hablando del Chucky, ahí les van las últimas noticias que han salido de este crack, crack, crack. El Chucky Lozano y Dries Martens dieron gala a Castel Valturno al reportarse para comenzar su preparación de la temporada que está por arrancar. Ambos jugadores pudieron saludar y recibir el cariño de algunos aficionados que se encontraban en el lugar, para posteriormente pasar a conocer su nuevo técnico, Luciano Spalletti. ¡Ay, qué nervios, brothers! Cadena de oración para que no resulte un ogro. Ahí está. ¿Cuándo podremos verlo en acción? Pues como ya les adelanté, el regreso del Chucky tendrá que esperar. A pesar de las pruebas médicas, neuroquirúrgicas y neurológicas a las que se sometió el mexicano a la llegada, fueron negativas. Es decir, no hay ningún problema y su recuperación va viento en popa. La realidad es que el muñeco aún no retoma sus niveles diabólicos. Si bien está mejorando, aún no está al 100% recuperado. Así que la idea del club es descansarlo durante las dos primeras jornadas, razón por la cual no estará en el partido contra el Genoa, para retomar su rol titular el 12 de septiembre frente a la Juventus de Cristiano Ronaldo en el estadio Maradona. Aunque, espérense, pues la última decisión la tendrá el técnico, así que ya veremos qué decide. Por lo pronto, la participación de los partidos de eliminatorias para el Mundial Qatar 2022 con el Tri está en serie. ¿Pero sería duda, brothers? Por decir lo menos, prepárense, estemos atentos. Seguro se preguntarán por qué tardará tanto su regreso, bueno, pues lo acabamos de tener con la aparatosa lesión que todos vimos y que nos dio un micro infarto del susto de verlo tirado sin moverse. Resultó ser muy grave y mucho, mucho más compleja de lo que nos dijeron. Según el diario ASS, el mexicano tuvo que ser operado para reconstruirle la ceja izquierda, ya que debido al choque frente al portero de Trinidad y Tobago, se generó una herida profunda que tuvo que ser corregida en quirófano. Así que después de ver cómo le regresaron a su estrella después del último torneo internacional, el Napoli podría poner algunas trabas para impedir que el Chucky Lozano participe en los encuentros de eliminación. Lo mismo podría suceder con el Wolverhampton y Jiménez. Ya lo veremos. Mis brothers, ¿cómo ven a este crack en el Genoa? ¿Qué opinan del Chucky Lozano y su regreso? ¿Piensan que deben jugar las eliminatorias? ¿Cómo ven a Edson Álvarez fuera del Ajax? Yo soy Pehuen Milicenda y quédense esta parte que está muy buena. Lazận wellbeing. Lazận wellbeing. Lazận crítica aquí.